La Fiscalía General de la Nación, a través del CTI, ubicó al ciudadano francés Florentino Gómez, quien es buscado por su país mediante notificación roja de Interpol para que responda por los delitos de crimen de robo a mano armada, participación en una asociación delictiva y recepción de bienes procedentes del robo. El extranjero fue localizado en el sector del poblado en Medellín, Antioquia, a donde llegó hace dos años intentando evadir el requerimiento internacional en su contra. Este hombre haría parte de una red delincuencial responsable de robos a joyerías en Francia. Dos de los eventos que se le atribuyen ocurrieron en el 2011. Al parecer, entró a los establecimientos con armas de fuego y un extintor con gas lagrimógeno, intimidó a los trabajadores y se llevó las joyas y piedras preciosas avaluadas en más de 392 mil euros. Las autoridades francesas indican tener abundante material de prueba contra este hombre y videos de las cámaras de seguridad en los que quedaría en evidencia la manera en que se realizaron los asaltos y el uso de motocicletas para huir de cada una de las joyerías afectadas. El procedimiento hace parte del acuerdo de cooperación y ubicación de fugitivos internacionales suscritos entre la Fiscalía y la agencia Marshall del Departamento de Justicia de los Estados Unidos. La Fiscalía habla con resultados.